Tus muros derrumbados Tus muros derrumbados Están tu templo ordinar Pero cómo podré olvidarme de ti Mi Jerusalén Pues tú eres mi santa ciudad Mi ciudad de verdad Es por eso que envío a mi siervo Para que fortalezca tus manos Pon la espada en la mano Y la otra en martillo Redifiquemos Jerusalén Levántate Redifiquemos Jerusalén Después de ser, si al valerte Tu Dios contigo está Coordinados para culminar la obra Así que levantémonos a redivicar Jerusalén Jerusalén Debes reconstruir Jerusalén Debes ser restaurada otra vez Jerusalén La oposición de fuerte Cada día más Para desanimar los lejos La casa de Dios La casa de Dios Pero Dios Todos lo verás No te crees tan Que solo mira igual Jerusalén Se levantará Levántate Redifiquemos Jerusalén Redifiquemos Jerusalén Después de ser, si al valerte Tu Dios contigo está ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Así que levantémonos a redivicar Jerusalén Debes reconstruir Jerusalén Jerusalén Debes ser restaurada otra vez Jerusalén Jerusalén La oposición es fuerte Cada día más Para desanimar los lejos La casa de Dios Pero Dios Nos ha prometido Que la victoria nuestra es No debilitemos Nuestras manos Para tener con convicción Todos tus manos Serán hechos llanuras Que a tus ojos lo mirar No te desanimes Solo míralo a él Jerusalén Te levantará ¡Oh, oh, oh! ¡Levántate! ¡Levivimos Jerusalén! ¡Es fuerza en fe! A la iglesia aparente Tu Dios contigo está ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Otra vez con Jerusalén He aquí la ciudad de Jerusalén Dependiendo del cielo Que nadie la adoran al paz Levántate, levántate Y que por Jerusalén Escuela en fe En nuestra madre Tu Dios contigo está Ordenados para culminar la obra Así que levantémonos la realidad Y gritar por Jerusalén Debes reconstruir Por Jerusalén Debes ser restaurada otra vez De aquí de aquí de Nueva Nueva Jerusalén Sin amor De Nueva Jerusalén De aquí de aquí de Nueva Jerusalén Sin amor De Nueva Jerusalén De Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén De Nueva Jerusalén De Nueva Jerusalén De Nueva Jerusalén